pa 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 al parecer todavía no tenemos presupuesto para tener un tema musical por esta sección que ven como 3 o 4 o 5 personas a veces cuando bien nos va pero bueno vamos a hablar aquí en esta sección de detrás de la viñeta de lo que yo considero y no es gratuita mi consideración válgame la expresión me gusta quererme todo acerca del peor evento de Marvel en mucho mucho tiempo y miren que se han estado esforzando mucho incluso en DC también han tenido cosas muy cuestionables y hablamos del mega crossover supuestamente de Avengers, X-Men y Eternals, Judgment Day, el día del juicio en el cual se iban a agarrar a catorrazos estas tres franquicias de las cuales en realidad solo se hace media franquicia, gracias a los equipos creativos que están a cargo ahorita tenemos a los X-Men que sabemos que van de capa caída si, diré lo mío, después de la salida de Hickman se fue al carajo, tenemos a los Eternals que a nadie le importan esos personajes y en el cine también se fue del carajo y tenemos a los Avengers que en el más reciente run ahí se ve para donde iba Jason Aaron con su corrida con los personajes y lo del Celestial y bueno, el evento de Judgment Day pues lo maneja más bien este Kieron Gillen y honestamente, híjole mano, pues vamos a verlo vamos a ver qué tal está esta cosa esta cosa, esta cosa, pero bueno yo creo que la portada del último número por cierto, spoilers para toda la serie en caso de que no quisieran saber de qué se trata mejor vean este video, no compren se van a gastar en teoría más de 50 dólares en tener el run completo más los taggings que al final vamos a ver qué onda con esto y honestamente son muy muy deficientes entonces mejor ahorrense un varito, aquí se las platicamos y la portada se me hace muy particular porque efectivamente es la opinión que los que leyeron esta historia pues creo que pensamos ¿qué es lo que ocurre? resulta que revivió un famoso Celestial y va a juzgar a la humanidad pero esto viene, ¿por qué? porque antes de esto al parecer hubo una especie de falla con la programación de los Eternals los cuales están destinados precisamente para acabar con los Deviants o los desviados ¿y qué es lo que ocurre? que al parecer los mutantes son Deviants o una variante de los Deviants y por eso los Eternals tienen que acabar con todos ellos para todo esto hubo una cuestión bastante revoltosa en la cual Thanos resulta que tiene que volverse el mero mero chipocludo de los Eternals por votaciones democráticas y manipulaciones, etc. y después tenemos a Druid que es en realidad quien está manipulando todo yaka yaka, incluso manipuló al mismísimo Thanos queda como el jefe de este changarro y pues resulta que se dan cuenta de esta falla entonces van a acabar con los mutantes ojalá y lo hicieran porque pues como ya vimos sus títulos no están precisamente muy interesantes y entonces para defenderse resulta que como iban a llegar las huestes divinas prácticamente pues deciden hacer a su propio dios para confrontarse ¿y qué es lo que hacen para juntarse con gente como de los Avengers? por eso tienes el crossover entre estas figuras y pues reviven el cuerpo del celestial que estaban utilizando como su mansión ¡guau! ¡qué momento tan brillante, tan fabuloso! ¡qué gran planeación en el manejo de las historias! está como un celestial que está ahí dormido que Neil Gaiman planteó en una historia de los Avengers hace, qué sé yo hace como 16 años y pues bueno, son cosas que ahí se han ido recuperando esos son los antecedentes para esta historia entonces el punto de como vemos por allá este celestial va a juzgarlos a todos y con eso va a decidir si acaba o no acaba con la Tierra y los va a juzgar de manera individual y luego de manera colectiva lo cual como que pues no tiene mucho sentido pero bueno, vamos a ver qué onda tenemos en los equipos vamos a ver a quienes tenemos por acá por parte de los Avengers está el Capitán América el cual murió por cierto ahorita les voy a platicar de qué manera Iron Man Thor, Starbrand la cual ha crecido mucho y muy rápido Nighthawk, Who Cares Captain Marvel, Who Cares por parte de los Eternals tenemos Star Fox el cual llegó a ayudar precisamente porque vimos que salió al final de una película de Marvel entonces tenemos que ver cómo lo incluimos Macari ya que ha sido reconstituida precisamente como la niña muda y negra por allá Ajax, Ajax, Cersei porque la queremos y la conocemos Suras, Druig y Uranus Uranus es el abuelo de Thanos precisamente entonces es el malo más malo que puede existir y se lo sacaron de la manga solo porque sí también de los malos tenemos al celestial que es el progenitor y bueno tenemos de los X-Men y en este número participan Nightcrawler, Jean Grey, Mr. Sinister el cual ahí se ve muy pinche raro y ya recordemos que no solo hay un Mr. Sinister sino tenemos varios Wolverine, Storm y Cyclops pero bueno y también tenemos de Hex que es el Memo Tower y por parte de los Sibilas esto es una reverenda mentada de madre por parte de la mala escritura de Kieron Gillen tenemos algunos personajes que se supone que van a reflejar qué es lo que está ocurriendo por parte de los humanos y cómo vemos esta historia Bullshit, honestamente son personajes irrelevantes y lo vamos a ver a continuación de hecho aquí vemos precisamente cómo llegó el fin del mundo se juzgaron a todos y de repente llega el Captain America a salvar a una de las chavitas es una de las que estaban por acá se me hace que sí, se me hace que no honestamente es irrelevante ojo porque para esto y esto es muy importante recordemos que se hizo una revelación de que los mutantes los X-Men básicamente son inmortales y pueden revivir a quien ellos quieran ahí tenemos un título de The Immortal X-Men que ha tratado de medio encaminar esa franquicia pero pues ya sabemos cómo está y hay un momento en un plan que honestamente estaba muy bien estructurado es de los pocos números que son rescatables se tienen que asociar con los de Orkis Orkis es una asociación en la cual ahorita está Moira McTaggart después de que la revelaron y que es una mala y quiere acabar con los mutantes o sorpresa y que desperdicio de personaje pues ella está trabajando con los de Orkis y resulta que los X-Men tienen que ver cómo poder juntarse con ellos para que entre todos salven a la humanidad ahorita no somos ni humanos ni mutantes y qué es lo que ocurre hacen un plan que honestamente eso sí era de lo interesante en el cual empiezan a mandar a Nightcrawler y para esto en el protocolo para resucitar a los mutantes tú te tienes que basar tienes a un grupo que te hace los cuerpos los huevos literalmente huevos para que de ahí surjan las nuevas versiones de los mutantes cuando renacen cuando resurgen y resulta que cuando mueres pues te ponen basado en el último respaldo en la última respaldo de la computadora o de cerebro que captó de ti lo van a plantar allá aquí se brincan los protocolos y mandas a Nightcrawler al espacio a una de las bases de Orkis y lo van a matar inmediatamente y están haciendo el respaldo en el momento hasta donde él llega y empieza a ahora sí que lo que aprendió ahí se captura luego 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 con su siguiente resurrección lo empiezan a hacer con muchas muchas veces hasta que finalmente convencen a Moira de que pues les echa la mano con todo esto para que lleguemos a ese punto hubo una misión en la cual también metieron junto con Nightcrawler al Capitán América y resulta que el Capitán América murió pero como los X-Men pueden resucitar a quien quieran resulta que ya resucitan también humanos lo cual fue mal interpretado por algunos mutantes y pues sabes que como que reviven este maldita lacra este viejito de la segunda guerra mundial pero pues bueno la muerte vale completamente gorro y lo menciono porque bueno eso va a tener algo que ver con lo que pasamos ¿qué ocurre? pues al parecer va a venir el juicio contra el planeta Tierra y dentro de este entorno dentro de este manejo pues están tratando de rescatar a todas las personas aquí vemos a los personajes que aparecieron al principio los humanos por los cuales nadie da dos pesos porque tuvieron pésimo planteamiento una se la pasaba en Twitter otro tenía sus dramas otro estaba solo y resulta que como van a destruir la Tierra se los van a llevar convenientemente a través de unos portales a la ciudad de los Eternals en otro en otra parte fuera de la Tierra y mágicamente pues caben prácticamente todos los humanos entonces tenemos aquí el juicio después de que dentro de las personas a las cuales juzgó a Iron Man dijo es bueno a Wolverine dijo pues como que ahí va al Capitán América dijo no has tratado de inspirar a todo mundo y pues X no lo has logrado has fracasado y pues al parecer ahí se iban surgiendo algunos puntos que en teoría serían interesantes pues total que es lo que ocurre que aquí se empiezan a juntar todos para tratar de salvarlo tenemos obviamente el Malacatonche se van acoplando los catorrazos y resulta que acá gracias a la asociación a la ingeniería a la magia a los mutantes y a todos pues se crea una figura con la cual deben de confrontar tenemos a Jim Gray tratando de dar también ahí catorrazos todos chillando esto está como que muy anticlimático porque se supone que esto es súper apocalíptico pero a final de cuentas como que no tiene como que mucho impacto en el terreno real hasta que vemos como llega precisamente alguien que se va a pelear a los catorrazos contra este celestial es donde a final de cuentas ahí debe de ver que es lo que está ocurriendo pero en vez de que se den los catorrazos van a empezar los sermones y eso es lo más interesante y lo más fabuloso porque de repente aquí van a tratar de hacer entender a esta nueva super entidad de que hay un camino de redención y para eso tenemos precisamente a Jim Gray vemos que la megacreatura está pues ahora sí que con la tecnología de Orkis aquí vemos precisamente algunos de estos monos que también nuevamente están asociándose todos en el frente común y de repente pues aquí Jim Gray dice sabes que yo creo que ya no tenemos oportunidad precisamente para estar peleándonos de estas maneras y va a tratar de confrontarse de una manera más directa con estos estos esta super criatura con la representación de este celestial divino que también hay uno por ahí que va a estar como que tratando de llegar a apoyar y le empieza a platicar algo y sabes que le dice esta Jim Gray y sabes que yo en su ocasión una ocasión cuando yo era el Phoenix que en realidad no era ella pero bueno este maté un planeta y vi cómo podemos fallar todos y también logré redimirme porque no decides que acá nos estemos redimiendo todos esto que ven aquí blanco es otra reinterpretación del celestial divino del progenitor que está tratando de juzgarlos a todos y pues básicamente de buena onda lo están tratando de convencer por cierto ya tiene sus ojitos así bien bonitos con pupilas y todo y después Tony Stark se pone a darles sermones de que a ver cabrón yo la regué mucho tiempo he sido alcohólico he condenado a muchas personas pero yo también me estoy redimiendo entonces tú por qué no a pesar de que la regaste y que juzgaste a todos pues no hagas esto entonces se ponen a sermonearle a una entidad que podría acabar con ellos de una manera muy fácil qué pinche chafa qué mal escrita está esta cosa y pues bueno continuamos al parecer hay mal acatonche y la energía de este celestial se fusiona con uno de los eternals que sería Salma Hayek en este caso cuando lo reinterpreten y mágicamente todo lo que se hizo y se destruyó se deshace este evento vale para tres pesos no hubo consecuencias ah no si hay una consecuencia porque esto es súper importante una de las grandes revelaciones que se dieron acá en el título de eternals es que cuando se muere un eternal se toma un receptáculo de un ser humano y ese humano pierde la vida o pierde su alma o pierde su conciencia y en ese cuerpo va a renacer una nueva versión como Icarus que es con quien surge esa historia tiene planteamientos morales medianamente interesantes pero esa es la gran revelación y bueno acá volvemos a ver cómo está fusionada el personaje de Ajax o de Salmita en el cine y cómo todos los personajes los humanos que nos mostró en el principio valió madre es que qué pésimo está esto mira este cuate sigue con sus preocupaciones de su familia esta sigue coqueteando con el de los jochos esta sigue sin saber qué onda porque perdió una persona y oh Dios mío sigo lidiando con mi pérdida hay gente que se la pasa tuiteando un niño que está jugando y honestamente esto muestra lo irrelevante que tiene este manejo y esta historia vamos a ver qué onda al parecer Suras es reinstaurado nuevamente como el jefe de los Eternals hubo un momento en el cual Star Fox queda como el jefe después de que quitan a Druig porque Druig malo y Thanos era peor pero pues también ahí como de qué y qué efecto va a tener porque esto es lo que había ocurrido antes no hay bronca y mandamos a Druig a la prisión en la cual tenemos encerrado al mismísimo que él estuvo manipulando este Uranus y bueno aquí tenemos ya pleitos entre los Eternals contra los mutantes porque los ven como humanos y vemos como Star Fox ya no lo aman sino que le avientan este Chayote le avientan Chayote ni que fuera periodista de la 4T le empiezan a aventar ahí un montón de cosas y al final de cuentas este después de que tienes la falta de adaptación por parte de los seres humanos ya que malditos mutantes cómo es posible que ellos que se han esforzado y que los hemos repudiado ellos sí pueden resucitar y nosotros no pues qué creen este Jean Grey después de sermonear a un celestial empieza a decir sabes qué nosotros vamos a ofrecer esto pero no podemos resucitar a todo mundo o sea con el nivel de sobrepoblación que tenemos y quieren resucitar más gente qué pinche absurdo pero bueno y lo que van a hacer acá es que sabes qué no vamos a permitir porque primero tenemos que resucitar a todos los mutantes que han muerto por genocidio desde que se fue Hickman esto se fue al carajo era un concepto interesante pero nuevamente bla 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 y van a ofrecerle los mutantes este don a el resto de la humanidad de qué manera simple y sencillamente este vamos a hacer que los más pobres y los más jodidos a ellos y los vamos a resucitar entonces establecen la fundación Fénix para que surjan las nuevas personas y que estén ahí renacidas y pues a final de cuentas hicimos algo bueno y vamos a de todos los recursos que estamos destinando a resucitar mutantes de esos 100% el 5% se va a enfocar a resucitar a pobretones de países tercermundistas wow en México nos va a tocar qué fabuloso fue este planteamiento ¿no? qué pasa por acá nuevamente vamos con los Avengers y vemos que pues técnicamente no pasó nada excepto que Iron Man le echa carrilla al Capitán América diciéndole a mí el maldito celestial me aprobó y dice que yo he sido hechido con mi vida y a ti te reprobó y el Capitán América así como que go funk yourself honestamente eso no me importa ¿cuáles son las consecuencias? pues tenemos esa modificación Cersei Cersei se sacrificó por todos después de haber dado las revelaciones a los seres humanos o ese fue el sacrificio porque los eternos van a seguir reviviendo de la manera tradicional y tenemos a una nueva celestial ¿cuál va a ser el juicio que va a estar dando a esta humanidad? pues honestamente vale gorro A vs X yo creo que efectivamente es el evento más decepcionante por parte de Marvel en mucho mucho tiempo y miren que se han esforzado en DC efectivamente había otro evento que la Dark Final Crisis en algo etcétera etcétera por lo menos tenía dos otras cositas y el título de Flash está muy bueno léanlo por allá aquí les hablamos este fue la conclusión el número 6 de AXE AXE Avengers X-Men Eternals el Axe como el desodorante apeste igual y les da de gustar únicamente a los adolescentes que no han leído más cosas por allá pero esa es mi opinión esto es únicamente liberado para los Patreons y eventualmente se liberará para toda la perrada tal vez gracias por apoyarnos en Destripando y pues bueno ya nos vamos déjenme buscar un tema musical para terminar tal 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 ¡Dada!